¡BRAVA, chicha! ¡BRAVA! 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 ¡DAY, DAY, DAY! ¡DAY, DAY, DAY, DAY! ¡BRAVA! ¡BOLTO BRAVA! ¡BRAVA, Atena! ¡ANDE INDIETO DALLE LUBE! ¡BENE, OK! ¡BRAVA! ¡BRAVA! ¡Muy brava! ¡Lin! 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 ¡Lín! ¡Lin! 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 Viene ¡PACH! ¡ commanders! ¡LIN! Bien! ¡Muy bravo! ¡Len! 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 ¡Bravo! ¡Len! ¡Muy bravo! ¡Rossi! ¡Vai fuera! en la Ok, gira giù di qua, sa. Ok, adesso quando ce l'hai tutte dritte verso di te prova il lay down, aspetta, quando sono in movimento, mandare indietro, lay down, cammina, 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 sa, non fermarti, basta che si ferma un secondo, ok, portale verso la recinzione di là, così ti prepari a fermarla. Brava, piano, piano, brava, ok, brava, dai, 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 dai. Brava. 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 Brava.